Y la policía capturó a varios sujetos acusados de actos de terrorismo y homicidio agravado. Entre las víctimas figura un agente de la Policía Nacional Civil en Apopa. Las detenciones se registraron al norte de San Salvador, específicamente en colonias de Ciudad Delgado y urbanización Popotlán de Apopa. El primer operativo tuvo como resultado la captura de 21 sujetos pertenecientes a efectos criminales por el delito de homicidio y organizaciones terroristas y homicidio tentado. De hecho, con estas capturas estamos resolviendo cinco casos de homicidio, entre estos el caso del homicidio del agente Carvin González Aguilar, de 33 años, quien fue privado de libertad el 29 de mayo de este año, desde el punto de uso de la ruta 38C en Popotlán, y quien posteriormente fue encontrado en el caserío San Nicolás, semi-enterrado. Nosotros no tenemos nada que ver en nada de esto. Nos están acusando de puro falla ahí. ¿De qué les acusan? De un asesinato de un policía, pero nada que ver ahí. Otros lugares allanados fueron todas las etapas de la urbanización Valle Verde, donde se logró confiscar armamento de guerra. De forma, se ganaron unas viviendas en ese mismo operativo en Valle Verde, y como resultado de eso tuvimos seis detenciones más de la misma estructura, y se lograron incautar dos carabinas, un M16 y una arma corta 9 milímetros. También las autoridades policiales desarrollaron otro operativo en San Pedro, Perulapán, donde se capturó a cinco presuntos homicidas, a quienes la policía acusa de ser responsables del crimen de una familia en el cantón de Comatepeque. Llegan un grupo de sujetos armados, ingresan a la vivienda, disparan en contra a un señor que se encuentra en un corredor, en una hamaca, y luego van más allá. Al disparar los disparos, las personas salen corriendo, vale decir, la señora que se encuentra en la casa con su niña en aras de defender la vida de su hija, y es alcanzada por los disparos de una escopeta, falleciendo en el instante. La policía sostiene que el móvil del múltiple asesinato fue por venganza de la expareja de una de las víctimas, quien se había separado recientemente y se acompañó con un hombre con ciudadanía norteamericana, por lo que aprovecharon su visita temporal a El Salvador para cometer el crimen.